Renato Tapia se bajó del avión de la selección peruana y confirmó su no asistencia a la Copa América. La prensa argentina quedó paralizada con esta impactante noticia. Bienvenidos a un contenido más de Gol Viral. Yo soy Christopher y así iniciamos con la edición futbolera del día de hoy. Arrancamos. Renato Tapia, en principio, no irá a la Copa América 2024, cuando todos los peruanos estaban concentrados en la salida de la delegación nacional con destino a Estados Unidos para el último partido amistoso contra El Salvador y el posterior desarrollo de la CEA 2024, el mediocentro del Celta de Vigo salió al frente para comunicar su paso al costado por desavenencias con la Federación Peruana de Fútbol. En concreto, Tapia vive una situación de incertidumbre a partir del final de su contrato con los celtistas que implica su integridad. Al prácticamente estar en condición de libre, necesita un respaldo de bienestar que asegure el cuidado de su estado de forma. Se trasladó esa inquietud al seno de la FPF para que temporalmente se adquiera una póliza de protección, pero no hubo respuesta, generando incomodidad en Renato. Llegada la hora de la salida hacia el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, el experimentado futbolista consolidado en Países Bajos y España se desmarcó para luego comunicar, mediante sus redes sociales oficiales, su alejamiento del equipo. No podré acompañar a la selección al viaje a Estados Unidos para disputar los próximos partidos. El tema desde luego radica en un desentendimiento de la organización del fútbol peruano que matizó el problema como una situación administrativa. Respaldo legal. El movimiento de Renato fue claro y concreto. No dejó, como se dice en el argot futbolero, la pelota sobre el tejado. De frente actuó, tal y como especificó en su comunicado. Es más, según conoció Infobae Perú, Tapia contó con la asesoría legal del estudio Zen Ferrero, uno de los más importantes en todo Europa. El centrocampista de Balaído siempre estuvo dispuesto a hacer bien las cosas. Por eso esperaba que el titular de la Federación Peruana de Fútbol tomara con responsabilidad la propuesta con respecto a la póliza de seguro en caso de alguna fatalidad deportiva que pusiera en jaque su porvenir en el extranjero. Pero, no recibí ninguna garantía como se me había ofrecido previo al partido contra Paraguay. Para añadir, Tapia hizo un alto a su pedido poniendo por delante el amor a su selección para disputar el duelo contra los guaraníes en el Estadio Monumental de Ate, que acabó a cero y que puso en riesgo el estado de forma de un Renato que esperaba la acción inmediata de la FPF de acuerdo a lo dialogado días antes. Dolor y frustración. En este nuevo proceso clasificatorio mundialista quedó muy claro que uno de los puntuales sustanciales de la selección nacional es Renato Tapia. Si bien el camino se volvió tortuoso, a partir de malos resultados que se ven manifiestos en el último lugar de la tabla de posiciones, la mejor cara grupal fue la exhibida por Renato en cuanto a fútbol, nivel e importancia. Elemento fiable como hombre de última línea y como ancla de contención en el primer sector de la medular. Él ha puesto mucho de sí en cada partido y quería replicar ese hacer en la Copa América, pero la desidia de la Federación Peruana de Fútbol le ha provocado un enorme sin sabor. De acuerdo a lo que se pudo saber, Renato está dolido por cómo se ha manejado el asunto, y su propio padre ha refrendado ese sentir en comunicación con una radio local. Mi hijo está decepcionado y frustrado con la FPF. Es una falta de respeto al profesional. Consideración inalterable. Es bien sabido que Tapia es un futbolista capital en la de idea de fútbol de Jorge Fosati, 3-5-2, pero es consciente que la situación que atraviesa es delicada, por lo que respeta su postura y se ha resignado a su ausencia en el Campeonato de Naciones de la Conmebol, a realizarse dentro de 10 días en Estados Unidos. La consideración del estratega, además, no ha cambiado en absoluto. Infobae Perú ha conocido que Fosati no piensa recortarlo ni mucho menos excluirlo en próximas citaciones. De tal manera que se espera que el capítulo llegue a un final para tenerlo en cuenta para el desafío mayúsculo, Eliminatorias Norteamérica 2026. En ese caso, desde luego, se espera que la FPF no presente más dificultades con los representantes de la selección y evalúe con previsión cada una de las situaciones para decidir con precisión los pasos a seguir. Pero queda claro que lo sucedido con Renato sienta un mal precedente. Hola a todos. Sí, lo que pasa es que sí hubo un acuerdo. Entiendo que hubo un acuerdo entre Tapia y la presidencia de la federación. Un acuerdo del tipo, yo preciso de un seguro, que sea así y asá. Que no solamente, obviamente, me pague la recuperación, sino me pague y me mensualice en el caso que me lastime. Porque obviamente la recuperación la paga cualquiera. Es el tema de la mensualidad en caso de que no juegues después cuatro meses, ¿no? Y la federación, por lo que entiendo, le dijo ya. Entonces, el acuerdo existió. Lo que no ha habido es el cumplimiento del acuerdo. O sea, lo han mecido como bebé. La concreción. La formalización. Lo han mecido como bebé. Ya sí, sí. Sí lo firmo. Dijo la presidencia de la federación y nunca lo firmó. Llegó el día del partido y ya se subieron al avión y Tapia ya no fue. Y es irreparable, ¿ah? Mañana Perú entrena. Tapia está en Lima. Pasado mañana Perú entrena. Tapia seguirá en Lima. Y se acerca el partido amistoso y el partido del debut de la Copa. Entonces, es irreparable. Otra vez. Otra vez la gestión es pésima. Porque si no lo vas a firmar, no estás de acuerdo con lo que Tapia pide. Si no quieres darle a Tapia lo que Tapia pide, yo creo que la gestión de la presidencia de la federación es, no te lo puedo dar. No puedo. Me es imposible. No puedo ofrecer ese documento. Bueno, se lo dices. Tapia habla con Fosati hace cuatro días. O decide no convocarlo, o como fuera, pero es un papelón. Que hasta ayer entrené con el equipo y que hoy día no se suba al avión. Si no le puedes dar, no le digas que sí le vas a dar y no lo firmas. A eso voy yo. Porque así como Tapia tiene derecho de reclamar un seguro que lo asista, yo creo, olvídense de Lozano, que la federación como entidad, por motivos los que quieras, también tiene derecho de decir, no te lo puedo pagar. Te lo quiero pagar, pero no te lo puedo pagar. Guarda, podría tener derecho. Pero si decidiste que no lo puedes pagar, díselo, no lo mesas. Dijeron que sí, y cuando llegó la hora, dijeron que no. Dijeron que sí, y luego dijeron que no. No lo mesas. Para complementar lo que dices, Pedro, al final es un tema de credibilidad. Porque, a ver, para que la gente lo entienda, porque mucha gente no entiende de qué se trata esto. Como tú bien dices, no es un seguro de salud. No, no, no. El seguro de salud lo tienen todos los futbolistas. Sí, claro. ¿Y por qué Tapia sí y los demás jugadores no? Los demás jugadores tienen una cobertura, que es un acuerdo de FIFA con los clubs, para que en caso de un jugador se lesione de manera grave jugando por su selección, la FIFA tiene un seguro que cubre el salario de ese jugador mientras dura la lesión que... En lo marquino del fútbol. Que ocurrió jugando en una selección. ¿Qué pasa con Tapia? Tapia termina el contrato el 30 de junio. Los partidos de Perú son antes del 30 de junio. Por lo tanto, no tiene problema, la FIFA en todo caso le dirá, si se lesiona el 21, le dirá al Celta, te pago del 21 al 30 el contrato que tienes de Tapia con el seguro. Pero a partir del 1 de julio, Tapia no tiene contrato. Por lo tanto, él dice, quiero estar protegido porque si no, yo voy a tener que arreglar con un club apurado para jugar con contrato. Y el mercado fuerte de Europa, que es en el que Renato se quiere mover, se mueve más entre julio y agosto. Entonces puede ser que Renato esté sin club hasta la primera semana de agosto y recién en ese momento termine de llegar a un acuerdo con alguno de los clubes de Europa que lo pueden... No puede correr ese riesgo. Claro, entonces él para correr ese riesgo quiere que la federación contrate un seguro que lo proteja. Después, por cuánto es el seguro, es algo que no sabemos, hay mucha información. Se dice que es la base del Celta, ¿no? Claro, que sería la base del Celta lo que sería lo más justo. ¿Cuánto cuesta ese seguro? No es demasiado. La información, o sea, acá se puede ir hacia muchas partes para responsabilizar de lo que pasa en la federación. Pero el que nos sacó de la duda de quién es la responsabilidad es Tapia en su comunicado. Porque el comunicado de la federación es malísimo. El comunicado de la federación habla de un acuerdo entre el comando técnico y el futbolista. Cosa que en el comunicado de Tapia claramente desmiente. Lo que dice de Tapia es que la presidencia de la federación, y lo dice con nombre propio, el presidente de la federación me ofreció tanto algo y no lo cumplió. La información que yo puedo tener es que lo que dicen desde la federación es que el seguro está encaminado. Que lamentablemente, por cuestiones burocráticas o por una demora o por lo que fuera, no lo tienen en la mano. Ellos pensaron, porque esta decisión Tapia me parece que la ha tomado casi sobre el avión. O sea, sobre la hora de subirse al bus, ha sido alrededor de las 11 de la mañana, 10 de la mañana del día de hoy. Que Tapia siga a subir al avión igual. Y que le iban a poder cumplir el trámite entre mañana, pasado, o incluso, imagínate que no jugaba con el salvador, porque ya jugó con Paraguay. Ahí también, al jugar con Paraguay... Te hago un pequeño paréntesis. Ni jugar. Te puedes lesionar. Entrenando. Entregando. Pero Tapia demostró que quiere estar jugando contra Paraguay sin ese seguro. Contra Paraguay. Jugó todo el partido y no pasó nada. Finalmente, por suerte, no pasó nada, a pesar de que salió algo cansado. Pero lo que voy es, mi sensación es que la gente de Agref, que maneja a Tapia, y Tapia, lo que han dicho es, si yo me subo al avión, de repente me van a poner en una situación tal, de que al final no me va a quedar otra que jugar, porque no lo voy a fregar a Fossati. Porque si Fossati entrena conmigo en el equipo... Total, total. Escúchame, ¿cómo se regresa? ¿Sabes lo que te quiero decir? O sea, ¿tú sabes todo el espectáculo que sería que Renato Tapia se mete en un avión y se regrese? No, claro. Además, es lo que he dicho, si yo entrego el jueves en el equipo titular y ahora me lo pongo. Totalmente, claro. Ahora, el que debe estar volando es Fossati. Lógico. Fossati debe estar volando. Y los jugadores. Volando, claro. De estar volando. El tiene un equipo en la cabeza, seamos honestos. Tapia fue el capitán del equipo. Tenemos pocos en un estado, tenemos, como lo digo para no se escuche feo, tenemos pocos en un muy buen nivel. Tapia es uno de ellos. En un muy buen nivel. Fue el mejor de la eliminatoria hasta ahora. Y ha sido capitán el otro día. No puede no estar. Y Fossati, Fossati la que se está comiendo, porque si no ha salido a hablar, se está metiendo una contenida, una levantada, se está haciendo coaching él solito. No puede decir nada. ¿Qué va a decir? ¿A quién va a criticar? ¿A Lozano? No lo puede hacer. No lo puede hacer. ¿Contra quién va a despotrigar? No lo puede hacer. O sea, guarda con Fossati, ¿eh? Se va a fumar el doble de cigarros. No, y hay un agón de tiempo ahí. Está generando un agón de tiempo. Sí. O sea, no hay que ser muy vivo para darse cuenta que hay algo ahí que, cuando las cosas empiezan a darse mal, después, en el momento que salen mal, aparecen todos los sapos. Y bueno, mis amigos, así despedimos esta edición futbolera el día de hoy. Gracias por vernos y esperamos volvernos a encontrar con toda la información de la selección peruana que tanto buscas.